Música Se acaba el día, asoman las primeras estrellas. Ya es tiempo de comenzar a leer cuentos cansados. Pero nosotros, los protagonistas de estas historias, estamos tan pero tan cansados que quizá nunca sepamos si estamos leyendo un libro o contando sueños. Cuentos cansados de Mario Lebrero, ilustrado por Diego Bianchi. Música